Música Bueno, estamos acá en el municipio de Capitanejo, en la parroquia San Bartolomé de Apóstol vemos ahí ese fondo hermoso de nuestro templo y que forma parte de nuestra vicaría de San Francisco de Asís y nos hemos reunido en varias ocasiones en nuestra vicaría para compartir con todos ustedes precisamente dentro de este plan de pastoral de nuestra diosis de Málaga, Sobata por eso el Padre Horacio nos va a compartir un poquito las parroquias que forman parte de nuestra vicaría Sí señor, nuestra vicaría está conformada por las parroquias de San Bartolomé Apóstol de Capitanejo cuyo párroco es el Padre Hernán Solano la parroquia de San Juan Nepomuceno de Cobarachía cuyo párroco es el Padre Isaías Pita la parroquia de San Claudio Obispo de Macaravita cuyo párroco es el Padre Carlos Mojica la parroquia de San Miguel Arcángel de San Miguel cuyo párroco es el Padre Miguel Vergara la parroquia de Carcasí San Juan de Sagún cuyo párroco es el Padre Carlos Lebrón y la parroquia de Enciso Mi Padre Jesús cuyo párroco es el Padre Rafael Martínez este es un poquito de nuestras parroquias y nosotros nos corresponde dos temitas Padre Horacio recuerda los dos temitas de este querer compartir sobre todo en nuestro congreso diosesano sí señor nos ha correspondido el tema número 5 el colmo del amor él murió por nosotros y el tema número 6 la gran noticia él ha resucitado bueno este temita de la gran noticia él ha resucitado y vive entre nosotros especialmente yo creo que esa gran noticia esa gran alegría del señor resucitado es a través de los sacramentos entonces el Padre Horacio nos puede compartir un poquito la alegría que se vive en cada uno de los sacramentos especialmente que nosotros celebramos con nuestras comunidades donde podemos encontrar sobre todo esa presencia de Cristo resucitado sí señor el mismo Jesús nos ha prometido yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos él murió por nosotros en el madero de la cruz Jesucristo entregó la vida por cada uno de nosotros cada día nosotros debemos entregarnos hacia el amor de Jesucristo por el cual se nos ha dado la vida eterna él nos abrió las puertas del paraíso ya que habían sido cerradas por el pecado de nuestros padres papito Dios en su gran amor ha enviado a su único hijo nuestro señor Jesucristo para redimirlo de los pecados a través de su crucifixión nosotros los misioneros debemos ser testimonio de vida para que las otras personas que no creen vean en nosotros las buenas acciones y se acercen a Dios y así todos iremos a la casa celestial su muerte en la cruz verdaderamente nos ha devuelto la vida encontramos en 1 Pedro hoy vamos a hablar sobre el amor de Cristo fue el que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo a fin de que muriésemos a nuestros pecados y viviéramos para la justicia y con sus heridas habéis sido curados palabra de Dios hoy vamos a hablar sobre el amor de Cristo en cada uno de nosotros y tenemos que reconocer que Cristo vino al mundo ofreció su vida y nosotros lo debemos retribuir a través del amor lo más importante es amar como Él nos ama agradarle a Él en todo momento haciendo toda clase de obra de misericordia como visitar a los enfermos amando a nuestro prójimo dándole de beber al sediento siendo honestos, siendo sinceros sobre todo a alimentarnos de la Eucaristía tenemos que unir al Eucaristía a alimentarnos de su Palabra pues si Cristo tuvo tanto amor como nosotros que puede entregarse en la cruz nosotros mínimamente debemos corresponder a ese amor el amor lo manifestamos en cada una de las personas que está a nuestro alrededor entonces tenemos que vivir en comunidad haciendo el bien siguiendo día a día pero siendo todo lo bueno para quedar a la vez con todos los que se conozco podemos descargar la cruz y llevarnos al reino de los dientes Bueno, todo este tema que nosotros compartimos acá de la Vicaría San Francisco de Asís para iluminar este tema de la gran noticia Él ha resucitado queremos iluminarlo con un texto bíblico del apóstol San Pablo en la carta de los obreros en el capítulo séptimo versículo 25 entonces queremos compartir con todos ustedes este texto bíblico del apóstol San Pablo y por eso también puede perpetuamente salvar a los que por medio de él se acercan a Dios ya que está siempre vivo para interceder por ellos Palabra de Dios grabamos Señor La gran noticia Tema número 6 El Señor resucitó y está siempre con nosotros en cada momento de nuestra vida Él lo dijo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo En Él está la luz Él nos acompaña siempre La muerte no tiene la última palabra Él resucitó Él es la salvación de los que se acercan a Él Pues vine para siempre Para quedarme contigo Su victoria sobre la muerte Nuestra muerte Es que Él vence cualquier mal Y nos acompaña en el momento de nuestra vida Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama Como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces No me hables Sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartes A tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido A una vez A una vez esté Cargado Yo he sido Tu mejor amigo Pues nadie te ama Pues nadie te ama Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama Nadie te ama ni te amará Nadie te ama Como yo Él es la luz que vence toda oscuridad Que se presenta en nuestra humanidad Yo ya no vivo, es Cristo quien vive en mí Siempre recordemos esto Siempre recordemos que el Señor está con nosotros Acompaña nuestra vida Aunque no lo veamos Él está ahí Él está vivo Y nos ama mucho